¡Suscríbete! 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 ¡Escendrá la pierna y se lo lleva el corazón! ¡Se lo lleva el suelo mis amigos! ¡Suscríbete! Es el chamuco de Fuente Peque Que ahora tenemos abriendo el compás Vámonos el zonecito muchachos Pónganle más arriba Ahí tenemos fuerza Una, opiéntale Opiéntale mi amigo Se lo lleva Se lo lleva a mis amigos Hasta que se llama jode bien Ahí está la salida mis amigos Opiéntale, opiéntale Zaire Opiéntale la pierna Se lo lleva al porrazo Ay, esta sea buena y espectacular Punto que les va a abrir esta tarde Vamos a ver si esta es la fortuna Que venga a la salida El hotel nos está abriendo el compás Cristo con la puerta de la espiga Listo mis amigos Con la cierta de la vida El hotel nos listo y preparado Se lo lleva Betraya pura en la salida Se lo lleva Se lo lleva a mis amigos Apretándole